Buenas noches estimados televidentes, nos da mucho gusto saludarlos y vamos a empezar con los temas de la semana a discutirlos. Hoy, por ejemplo, hay infinidad de temas, pero seleccionamos tres que posiblemente a ustedes también les preocupa. Y el más importante, que a nuestro modo de ver es la parte de Pemex. Carmen, ¿cómo estás? Bien, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a todos. Señor licenciado Sepúlveda. Don Luis, buenas noches. Buenas noches al auditorio. ¿Todo bien? Todo bien. Pepe. Hola, Luis. Bienvenido nuevamente. Gracias. Ya los extrañaba. Ya se extrañaba. Y bueno, pues vamos a ver el video de una vez, ¿no? Así es. Salimos a las calles a preguntar a la gente sobre este anuncio que hizo Petróleos Mexicanos en relación al despido de algunos de sus trabajadores. Veamos. Petróleos Mexicanos anunció que hará recortes en sus gastos e incluso en la plantilla de personal. La empresa dará a conocer en las próximas semanas el porcentaje de empleados que despedirá. Así lo informó su director, Emilio Lozoya, quien también informó que pospondrá proyectos de exploración en aguas profundas ante el recorte al gasto. Apenas el lunes pasado, Petróleos Mexicanos dijo que aplazaría la ejecución de grandes obras, como la reconfiguración de refinerías, para minimizar el impacto que podría tener el recién aprobado recorte al gasto público sobre la producción de hidrocarburos. Hidalgo no queda fuera de las consecuencias que esto traería con la gente que labora en la refinería Miguel Hidalgo de Tula, por lo que la opinión de la población al respecto fue la siguiente. Bueno, pues desde luego que tiene que afectar, ¿no? O sea, cualquier recorte afecta porque se detiene la economía. Ese es el problema. Van a salir afectados en todos lados. El truco está en realmente eficientar el gasto. O sea, lo que debe hay que investigar es si el gobierno federal y todos los gobiernos estatales están haciendo un uso eficiente del gasto que tienen. Porque yo lo que he notado también es que cada día hay más burócratas. Entonces, pudiera parecer que no es tanto el rollo del recorte, sino la verdadera correcta aplicación del presupuesto. Ahora, se supone que los grandes encargados de las finanzas como Videgaray, pues debían haber pensado en la contingencia. Creo que en años anteriores estaba blindado ese rollo del precio del petróleo. Entonces, yo supongo que esto debería haber sido también ahorita. Pero bueno, si no hay tanto ingreso de recursos porque bajó el petróleo, pues lo que tenemos que hacer es eficientar. Y yo no creo que necesariamente recortando el personal, como dices, o había que recortar a todos los niveles, ¿no? Pues está mal, ¿no? Yo pienso que está mal. Es más, en Poza Rica, yo tengo un hijo que trabaja ahí en Pemex. Era, como le diré, eventual. Al otro día que otorgaron supuestamente la reforma energética, cuatro mil gentes. Si usted va a Poza Rica, Poza Rica está paralizada. Todas las empresas están paradas. No, nuestro gobierno está mal. Está malísimo. Pues sí está, precisamente ahí estaba viendo las noticias. Y pues es de preocuparse porque las autoridades nos dicen que no hay desempleo. Y ahorita con eso va a haber más desempleo. Digo, son otro nivel de empleo, ¿sí? Es un nivel más alto. Pero sí es preocupar porque si ya empezaron con Pemex, que era lo fuerte, y ahora van a empezar, no sé, con el seguro, con dependencias grandes, ¿sí? Entonces, digo, pues ojalá ahí, digo, nuestros diputados, digo, que son los que hacen todo ese tipo de movimientos, promueven esas leyes, las reformas, pues traten de buscar otras opciones. A lo mejor sí el recorte en Pemex, sí, pero que no afecta a lo laboral. Porque ahora sí que digo, ahora lo que dicen del secretario del sindicato, los lujos y eso, bueno, eso que lo investiguen aparte igual, digo, porque pues también si hay que recortar el presupuestario, pues que se lo recorten a él, ¿no? Eh, pues prácticamente, este, al ser el recorte, yo creo que no se ponen a pensar que afectan a mucha, a muchos, a mucho empleo, más que nada, y a muchas familias que dependen de ese empleo, y yo creo que antes de actuar deben de pensar lo que tienen que hacer. En lugar de incrementar el personal burocrata, bien de aumentar mejor el personal que verdaderamente necesita ese empleo. ¿Y usted cree que se va a llevar a cabo eso? Si nada más nos engañan, nada más nos engañan y nada más. Ya llega una cosa, se olvida la otra, y llega otro caso, y se olvidan del que pasó. ¿Y así se la llevan? Claro que sí, claro que sí. Y si no es recorte, es una tapadera, nada más eso. Y ahora, ahorita, está eso y lo demás. Así se han ido los casos. La verdad, ¿para qué nos hacemos? Bueno, son medidas que está tomando el gobierno, pero basadas en algo que ellos suponen que puede beneficiar al país. Sin embargo, no se pueden pensar en las consecuencias que tenemos acá los ciudadanos. Porque como ciudadanos perdemos empleo, perdemos ingresos para la familia. Entonces, ahí vienen a alterar no solo a la economía de México, sino a las familias, que son las más importantes. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de muchas personas que la mayoría de ellos opinaron sobre qué iba a pasar con los empleos. Hay cosas mucho más fuertes ahí con este recorte de Pemex. Por ejemplo, ya las refinerías no se van a reconfigurar. Y hay otras muchas, ¿eh? Vamos a analizarlos, Pepe. Es un tema muy interesante, Luis, que nos pega directamente en el bolsillo. Porque uno de los grandes afectados son los estados y los municipios. Entonces, el gobierno federal, como sea, tiene instrumentos para reaccionar. Las coberturas petroleras son el mejor ejemplo de ello. Estados y municipios van a tener que endeudarse, paradójicamente, este año, para pagar nómina, para pagar a proveedores, para pagar obligaciones financieras. ¿Pero cómo le van a hacer si por otro lado está la ley y está ahora...? Ese es el tema, ¿no? Que ya no... Bueno, en pocas palabras, van a tener deuda más cara. Esa es la realidad. Y ya tienes estados como Quintana Roo, me viene a la cabeza, que a pesar de tener tanta inversión turística, que concentra mucho de la inversión extranjera directa en México, está endeudada en el 270% de sus participaciones. Imaginen, para quien nos ve en su casa, imaginen ustedes su sueldo, 270%. Eso es lo que deben en la tarjeta de crédito mañana, ¿no? Eso es más o menos el ejemplo. Entonces, regresando al tema del precio del petróleo, de lo que ha pasado con Pemex, yo creo que es interesante plantear que Pemex ha sido el gran pilar del gasto público para México, no hoy, sino desde hace casi 70 años. Todavía aporta uno de cada tres pesos el presupuesto público. Pero todavía estamos reaccionando con la vieja lógica de la caída de los precios del petróleo. Porque las finanzas públicas son más dependientes del precio que la economía. Hace 20 años, el valor de las exportaciones petroleras en México era el equivalente al 90%. Hoy es del 11%. Es decir, nuestra economía sí se pudo despetrolizar, las finanzas públicas no. Entonces, por eso vemos a un gobierno tan preocupado y a una economía que más o menos aguanta, porque tiene ya mucho de dónde echar en exportaciones como manufacturas, coches, lo que ustedes me digan, que impiden que un impacto como este sea tan dañino como lo fue en los 80s, como lo fue a finales de los 70s. Entonces, lo que hoy tenemos es una crisis de finanzas públicas, que de alguna manera puede solventarse en el 2015 con las coberturas petroleras, pero en el 2016 implica un serio reto que va a implicar nuevos recortes. Pemex está abarcando la mitad del total del recorte. Es decir, de 124 mil millones de pesos, Pemex lleva la mitad. Y el problema de ello es que Pemex, con sus proveedores y las empresas contratistas, etc., es una correa de transmisión a la economía. Va a quedar mal. Tan solo en lo que tú decías de la reconfiguración de refinerías, había un estimado de 10 mil empleos potenciales. 10 mil empleos que no sobran en este país. Tan solo el hecho de cancelar estos proyectos tumbó la acción de ICA, la empresa más importante de infraestructura en el país, a niveles de hace una década. Entonces, es una cadenita la que estamos viendo vinculada al precio del petróleo. Ahora, el precio del petróleo llegó a estar a 8 dólares por barril hace 15 años. Tampoco es nueva esta historia, esto es cíclico. Entonces, lo que tenemos que pensar es, con precios del petróleo entre 40 y 50 dólares, que probablemente se estacionan en los próximos 4 años, ¿cómo tendría que estar gastando nuestro gobierno? El costo de Pemex del petróleo es 23 pesos. Porque parece, Luis, que... Digo, y sigue siendo rentable sacar petróleo entonces. Por supuesto. Exacto. A lo que voy es, estamos en una crisis versus los precios de 100 dólares, pero no a como hemos estado. Lo que quiero decir es, el gobierno, y así lo indican los números, está en una crisis por la caída del crudo, pero sigue siendo un gobierno rico, un gobierno oneroso, un gobierno pesado, una burocracia cara. Es decir, creo que aún hay mucho de grasa donde cortarle antes del músculo para el gobierno. Entonces, es un tema, y lo decía muy bien alguien que fue entrevistado por Visto Bueno, es un tema de calidad de gasto. En este país no le hemos querido entrar a esa reforma por una sencilla razón. Las canungías y los intereses son tantos, y la participación o la exigencia social es tan poca. ¿A quién le importa cuánto se gasta en servicios personales, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que por ahí va el tema. Te dejamos hablar mucho porque tenías dos semanas que no venías. Sí, sí, claro. Te toca, te toca el primer bloque. Vamos a hacer una pausa, recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos. Es una cuestión de pertenecer.